Amigos televidentes, finalmente señores, finalmente venciendo todo tipo de obstáculo ha habido y por haber algo sin precedente en la política, se han visto muchos casos de grupos corruptos, mafiosos, recalcitrantes, autoritarios que han obstaculizado un gobierno han obstaculizado un líder político, pero lo sucedido en Guatemala, donde finalmente en el día de ayer el presidente Bernardo Arevalo tomó posesión con 12 horas de retraso, a las 12 de la noche que muchos de los invitados internacionales, incluyendo el Rey de España, incluyendo al presidente Boris de Chile tuvieron que irse, la ceremonia estaba pautada para las 11 de la mañana señores, eso es increíble el retraso, porque todavía en el día de ayer, esos grupos que han estado oponiéndose al presidente Arevalo por el discurso anticorrupción, antimafia, por un discurso progresista de transformación de ese país que tiene mucha desigualdad y mucha pobreza y muchos problemas y este hombre que fue hijo de un presidente que gobernó Guatemala, Juan José Arevalo esos grupos, encabezados por el que era presidente de ese país, Alejandro Giamatel, teniendo control del ministerio público y de los principales órganos de poder en Guatemala, le hicieron durante cuatro meses, porque esa es otra cosa, una transición demasiado larga que le permitió a estos grupos conservadores corruptos inventarse todo tipo de triquiñuelas, todo tipo de travesuras tratando de impedir y de inhabilitar a este hombre que fue elegido de manera libérrima, fue una sorpresa para esos grupos, porque ellos nos contaban que este hombre podía dar la batalla, finalmente la dio y le ganó a todos esos grupos reaccionarios, derechistas, corruptos, en Guatemala hay una gran corrupción, y señores oigan esto, todavía ayer estando todos esos visitantes extranjeros incluyendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quisieron inhabilitar, oigan esto porque el grupo que llevó al poder a Bernardo Arevalo, el grupo Semilla, un movimiento llamado Semilla ellos lo suspendieron porque lo legalizaron de manera, teniendo ellos los poderes para legalizarlo, lo adquirió su reconocimiento de manera ilegal y fraudulenta, siendo ellos los que controlaban esos poderes y esos órganos en Guatemala y entonces le querían inhabilitar e ilegalizar y no dejarlo que se juramentaran, los 23 diputados que sacó ese movimiento, para dejarlo sin diputados y que este hombre no pudiera hacer absolutamente nada de lo que le había prometido al pueblo de Guatemala, finalmente con la presión internacional, que yo entiendo que no hay que agregarle más nada, los visitantes, tanto presidente como diplomáticos que se dieron cita en Guatemala para asistir a esta toma de posesión, se dieron cuenta de cuán razón tenía este hombre que se juramentó ayer, cuando denunciaba toda la diablura, ilegalidades, chiscanas que le hacían a este hombre para impedir su juramentación, todo tipo de obstáculos y su terfugio de carácter jurídico y constitucional, se lo inventaron y hay que decir que gracias a la presión internacional, gracias a la presión internacional, es justo reconocerlo del propio Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OEA, hasta el presidente Luis Abinader, que lo recibió en una visita en el Palacio Nacional, se solidarizó con Guatemala y se solidarizó con la democracia de aquel país, finalmente lograron bajo un subterfugio y una cosa rarísima de que los diputados, como ese partido está ilegalizado, se juramentaran pero que son independientes, los diputados de ese partido, oigan, ¿en qué condiciones va a gobernar este hombre ese país, con esos grupos tan poderosos, haciéndole la contra y creándole todo tipo de conspiraciones? Esperamos que la comunidad internacional esté vigilante a lo que pueda suceder en Guatemala, porque en ese espejo tenemos que mirarnos todos, de lo que son capaces estos grupos, por el temor de que pueda venir un gobernante que lo ponga en cintura, son capaces de todo, hasta de crear una tragedia, porque estando todas esas figuras importantes, delante de ellos, por poco, por poco impiden la juramentación de Bernardo Arévalo, finalmente se logró, vamos a esperar todo el transcurrir de este nuevo gobierno.